Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William Arana Una antigua leyenda, por allá en la edad media Un hombre muy virtuoso Fue injustamente acusado de asesinato Injustamente El culpable era una persona influyente de ese reino Y por eso desde el primer momento Pues se buscó un chivo expiatorio Para poder encubrir al verdadero culpable Nada lejos de la realidad que vivimos nosotros hoy día El hombre culpado Injustamente fue llevado a juicio Y él ya sabía que tenía muy pocas oportunidades De escapar a esa horca El juez también estaba untado ¿Por qué? Porque era parte de Tenía que estar bien con la persona influyente Que realmente era el culpable Así que él aparentó ser una persona justa en el juicio Y por eso le dijo al acusado Conociendo tu fama de hombre justo Voy a dejar tu suerte en manos de Dios Voy a escribir en dos papeles separados La palabra culpable Y en el otro papel inocente Es decir dos papeles Tú escogerás Y será la providencia divina La que decida tu destino Y de esa manera Se lavaba las manos el juez Delante de los hombres Por supuesto El perverso funcionario El juez Había preparado sí dos papeles Pero con la misma leyenda Ambas decían culpable La víctima Aún sin conocer los detalles de todo esto Sintió Y se dio cuenta de que El sistema Y toda la gente De ese reinado Estaba en su contra Y había trampa Entonces cuando el juez Le dijo Bueno Tome uno de los papeles Que metieron en las bolsas El hombre Respira profundamente El acusado Y permanece en silencio Unos segundos Allí Con los ojos cerrados Mete la mano Y la gente estaba impaciente Toma uno de los papeles Lo tiene ahí cerrado En su puño Y de inmediato Lo mete en la boca Rápidamente Sorprendidos E indignados Todos los que estaban Y aún más el juez Reprocharon Y el juez dice Pero ¿Usted qué ha hecho? ¿Ahora cómo vamos a saber El veredicto? Y el hombre responde Es muy sencillo Su señoría Es cuestión de leer El papel que quedó Y sabremos Lo que la suerte Traiga para mí O el destino Y ya sabrán Cual me tragué Todos refunfuñaron Y una bronca Muy mal disimulada Se vio de parte Del juez Y lo dejaron En libertad Tuvo salvación Este hombre allí De la injusticia Que se iba a cometer Con él Porque claro Dos papeles Con la misma Leyenda culpable Y yo creo que Dios iluminó A este pobre hombre Que injustamente Iba a ser Ahorcado Fue salvado ¿Qué es para usted Salvación? La palabra salvación Tiene como Significado Solución de un problema Dice por acá De un peligro Liberación de un peligro De una amenaza De una situación difícil Eso es salvación Hoy quiero hablarte Un poco de eso Tú que recibes Las dosis diarias Y que me escribes Me mandas audios Me mandas mensajes Gracias por las dosis Que lindas las dosis Y yo creo que Es importante Que nosotros Hoy Entendamos Cómo Podemos Obtener La salvación ¿Qué es la salvación? Ese término Que Desde que Yo me hice creyente O cristiano Como usted le quiera decir Pero para mí es mejor La palabra creyente Me ha impactado Y entonces Por eso Les estoy diciendo Que salvación Es liberación De un peligro O de un sufrimiento ¿De qué peligro O de qué sufrimiento Tenemos que ser liberados Nosotros? Para responderle Esta pregunta En el libro De los romanos En el manual del hombre En la biblia Tengo que acudir a ella Para decirle Porque la paga Del pecado es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Nuestro Señor Entonces De acuerdo a este versículo Que he leído Nuestro destino Que era La muerte Pero la salvación Entonces Es la liberación De ese destino De muerte Que merecíamos ¿Por qué? Por nuestros pecados Todos Necesitamos Ser salvos ¿Y cómo obtengo La salvación William? Solo hay una manera Quiero decirte De tener la salvación Y es a través De Jesús El Mesías La muerte De Jesús Y su posterior Resurrección Me dieron la llave Para que el reino De los cielos Me diera El perdón Me diera salvación Y te la dio A ti también Y a toda la humanidad Por eso en Romanos 5.10 dice Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Y también veo En Juan 3.17 Dice Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Sea salvo Así que la Biblia Me muestra Muchos versículos Que respaldan Esto que estoy diciendo El hecho de que Nuestra salvación Es a través De Jesús El hijo de Dios ¿Y cómo recibo Salvación William? Si llamé Enteré De lo que dice la Biblia La respuesta es simple Por fe Jesús Ya hizo el trabajo Él murió por ti Y por mí Tú solamente tienes que creer Que Jesús es el Señor Tú tienes que arrepentirte De tus pecados Tú tienes que confesar Que Jesús Es el Señor De tu vida Y esto lo respalda La palabra de Dios En Romanos 10 Romanos 10.9 Dice que si confesamos Con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos En nuestro corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo Hoy te pregunto A ti Que estás ahí Escuchando esta dosis Si quieres obtener La salvación Hoy No tienes que ir A ningún lugar No Ahí donde estás ¿Quieres la salvación? Tal vez tu vida Ha estado Revuelta Por muchas cosas Estás cansado De todo lo que has hecho No has visto Que tu vida evolucione Como tiene que ser Mañana No sabemos Si mañana Estará el mañana No sabemos Si mañana Abriremos nuestros ojos No sabemos Si mañana Iremos a trabajar Si le podemos Dar el beso A nuestra esposa A nuestros hijos O a las personas Que amamos Porque mañana No es cierto Es el ahora Es como estás hoy Así que Hay que confesar Con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creer en nuestro corazón Que Él Se levantó Dentro de los muertos Y Él es nuestro Salvador Así que hoy Querido amigo Querida amiga Que estás escuchando Esta dosis Si quieres hacer Esta oración Conmigo Cierra tus ojos En este momento Y repite esto En voz alta Allí donde estás Cierra tus ojos Y di Jesús Gracias por permitirme Escuchar tu mensaje Confieso que he pecado Contra ti Me arrepiento De mis pecados Y te invito A morar en mi vida Te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Por favor Inscríbeme allá En el libro de la vida Cambia mi mentalidad Cambia mis pensamientos Borra todo pecado Porque a partir de hoy Quiero agradarte a ti Y quiero aprender A depender de ti Y quiero reconocer A partir de hoy Que tú eres el Dios Todopoderoso Lo creo En el nombre de Jesús Amén Ahora Entras A pertenecer Al gran ejército De Dios Ahora eres hijo De Dios Linaje escogido Y cuando nosotros Tenemos ese sello Eso es más importante Que la visa Que estás buscando Que quieres lograr El negocio más importante De tu vida No Si tienes esto Vas a tener vida eterna Que es lo más importante Y sabes una cosa Dios va a empezar a orar en ti De una manera diferente Y vas a ver como Dios Va a acompañarte Porque algún día William de pronto no está Algún día yo Puede que no Hoy te llegue una dosis Algún día puede que Este ser humano Que es de carne y hueso Puede fallar Pero te quiero decir Que Él El Todopoderoso Jamás Jamás te va a fallar Él te abraza hoy Hay gente que está llorando En este momento Quebrantada Porque Él Está limpiando Tu interior Está limpiando Tus pecados Y te está recibiendo Con un abrazo Inmenso Él te ama Dios te bendiga Hoy tenemos A solas con Dios Nos vemos a las 7 de la noche Hora de Colombia A ver pon una alarma Pon una agenda 7 de la noche Hora de Colombia Métete al canal de YouTube Búscame como Roca Estéreo Roca con K Y ahí te suscribes Le das click a la campanita Y Él te va a avisar Cuando empiece las olas O si no Te haces seguidor De la fanpage De Roca Estéreo Y a las 7 en punto Hora de Colombia Te va a avisar Que empezamos La transmisión La fanpage de Roca Estéreo Se llama así Emisora Roca Estéreo Con K O nos buscas En www.rocaestereo.com Hoy 7 de la noche A solas con Dios En el nombre de Jesús Ahí nos vemos Te mando un abrazo La dosis diaria Con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo